Me quieren ver muerto, lo sé El mundo avanza bajo mis pies Me quieren en el dique seco ¿Y cómo va a ser? Si estáis haciendo lo que hice ayer I'm killing the game, just killing my pain Soy el uno en esta mierda, joven rey Copiarle las pintas al J O llamaros al A, como en W No podéis estar en este nivel Quería esperar el día en que impusiera mi ley Temías que no llegaría porque tanto cambié Pero me cuesta tan poco devolveros la fe Escupo como que algo extraño se revuelve en tu sed Solo vine a por el coco, interprétalo bien Porque estoy en él No tenéis malos porcentajes, pero yo soy 100 Lo llamo la mecánica doble vía Dejo que subáis un poco y sangre fría Porque coño me respetan tonterías Pero si vienes a pincharme hoy no es tu día Solo voy unos peldaños por encima Lo justo para ver otra montaña Detrás de la colina que todos miráis pensando que es la cima Te engañan las ganas de estar arriba Solo sé que soy dinero blanco y lo estoy contando Mi estilo es todos los estilos, siempre estoy brillando Salgo sin calentar, no sé qué estás hablando No todos pueden encontrar lo que están buscando El poder genera límites, dime qué ves Un amplio espacio alrededor de donde pisan mis pies Mundo gira en torno a ideas deseables Si crees que no las quieres muy bien Mundo gira en torno a ideas